De un corte muy exuberante Por la ventanita el humo va tirando Suenan cordones, rugen los motores Y el respaldo que cargas es de los señores Con un cigarrito a gusto se pone Y siempre listo pa' atender a sus misiones Y si hablamos de negocios somos varios socios Allá en L.A. los miran en carros lujosos Junior por un lado, 17 en los radios Y en Rosarito ya los tienen ubicados A donde que llegan saludan con señas Y lo respetan porque lleva buena escuela Lo que le ha encolgado su mamá y su abuela Andamos recio y así será aunque les duela Le metemos golesitos Gracias a Dios ya andamos bien y pasaditos Se ocupan paroles dreamcom Y así como llegan se van los azulitos Su compa Oscar Maldon Campanata Y poros corridos Pumbados viejones Ya muchos saben de mi vida y sobran las envidias Pero no me espanto Dios es el que me cuida ¡Viva! 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 acepto, pero creía lo que sentía, no respondías y me moría, tú me tenías y lo sabías. Yo no soy aquel que te dio rosas, pero te di mi corazón y es más valiosa, la forma en que te trataba y lo superé, la canción se acaba y tú constante, el whatsapp me lo estás llenando de mensajes, que ya no llames, que el amor también se vuelve odio, recordé. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya que ando llegando, ando al tentón, zumbándole casi llego, que dicen los plebes, saben que se beben, y unas hefes puestas pa' bloquear, se relantró porque ya, del que puede, puede, y ni quien los pele, se quedan mirando muy acá, nomás presumen y no gastan con esas vueltas, solito se queman. Ya, nomás me miran pasar, los lentes al reflejar, las niñas traviesas se vienen conmigo, luego hacemos cuenta, por agüita de calidad, les vomita de champán y les gustan las babies, y yo se las compro pa' que tiren selfie. Son los efectos del THSF, y escucho roletas del cartel de CD Santa, y una de la blanca, puras ranitas van a brincar, en mi cuello, a mi tarde es más para la suerte, trabajando fuerte, y hoy me levanté para triunfar, ya mañana solo Dios sabrá que el mundo rebe, pelico los plebe, ya, nomás me miran pasar, los lentes al reflejar, las niñas traviesas se vienen conmigo, luego hacemos cuenta, por agüita de calidad, les vomita de champán y les gustan las babies, y yo se las compro pa' que tiren selfies. Cierro pues, marca la sección. Ay, que enjalaos compa Jesús, pa' la CH y la pizza compa Nata, ay nomás pa' que vayan y digan viejo, a huevo viejo, y pura mafia de la calle. No es cuestión de culto, pero por todos los collares, santerías que casi nadie trae, por ahí van. En el gabacho se parte el queso, pa' la CH y la pizza, puro veli con que huevos trae, no es pa' adornar. Soshi del Rang Roy, llevo pa' las plebes, y un antro preso, ni el que puede, puede, costajele, haciendo verde. Venga larga como la porto yo, póngase bien vergas que cargo el formón, traiciones, no aguanto, pa' bueno lo salgo. Ya, ya, ya. Bien calados, viejo. Arriba la CH, arriba Sonora. ¡Oh, trope! Arriba la mafia de la calle. Soy una amenencia pa' la fiesta y el desmadre, pero si toca calela, botas y un pase sol. Dura plebada de huevo cargo, con la bendición de su madre, todos patrocinados por un tal bien en Iván. De las duras se ven gente del diecinueve, un antro preso, ni el que puede, puede, J, G, L, haciendo verde. La gorra bien puesta, cargo del señor, póngase bien verga que cargo un cuernón, traiciones, no aguanta, pa' bueno lo santo. Agua, bebé. ¡Gracias! Me levanto a un baño y luego me pongo a forrar Es veneno de arriba de muy buena calidad Los teléfonos no paran nunca de sonar Si no es alguna plebita es porque un cliente quiere más Bien forrados los paquetes van No hay pendiente, no puedo fallar Siempre estoy listo para cruzar Colgo, ruedas y también cristal Ya que el papelito viene y va Las morritas bien locas se van Disfrutamos este bien o mal De esta vida no me voy a quejar Y bien jalados con la doble P Los corridos tumbados Así nomás, viejo Vino con las valenciagas Corridos bien vergas sonaba Las morritas muy bien bailaban Y ya no se el merele ve Siento que ando volando ya carna Y aquí nunca nos vamos a quejar Para que vamos a voltear pa' atrás Pero yo le voy a curar Bien forrados los paquetes van No hay pendiente, no puedo fallar Siempre estoy listo para cruzar Colgo, ruedas y también cristal Bien forrados los paquetes van No hay pendiente, no puedo fallar Siempre estoy listo para cruzar Colgo, ruedas y también cristal No hay pendiente, no puedo fallar 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 Alba, ruedas y también bendiente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un abrazo y siente la gloxita Ya diamantado hasta los dientes Piensan que uno es un delincuente Por el humo y por este ambiente ¿Qué por qué ando con tanta gente? Para arriba pa' que para abajo No me pregunten que traigo en el vaso Dos callenes las que siguen el paso Dos calacas las que trae en el brazo Afirmativo 5 a 5 al tiro En la Lamborghini pongo corrido Ella le baja pa' no hacer más ruido Su vato piensa que yo soy su amigo Y así suenan los tumbados chiquita Hoy dominamos la balanza Y aunque le pise no me alcanza Deportivo siempre les pasa Quemando de una buena mata Y ahora nomás me ven pa' arriba Llegan y me dicen que me estiman Y me conocen lo más miran Cómo me muevo, cómo brilla Sus ojos me tienen envuelto Su perfume con olor a cuerpo Y el viento me quita tus besos Lo que vivimos fueron tiempos Para arriba pa' que para abajo No me pregunten que traigo en el vaso Dos callenes las que siguen el paso Dos calacas las que trae en el brazo Afirmativo 5 a 5 al tiro En la Lamborghini pongo corrido Ella le baja pa' no hacer más ruido Su vato piensa que yo soy su amigo ¡Gracias! 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 Terminamos el video más pedos que la verga Pinche fiestón que se hizo ¡Vete a la verga! ¡El video del año a la verga! ¡Ah! ¡Toc 1! ¡Gracias! 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 De todo ya pasé Claro que le batallé Lo saben 2 o 3 No soy el mismo que era ayer Mercedes AMG, clase G63 Lo que un día soñé, todo ya me lo compré Muy bueno para las cuentas, todo apuntó en la libreta Alcredo la lista negra, pa' que se pase de verga Pura morrita bien buena, montada en mi camioneta Los radios suenan y suenan, pero yo siempre ando alerta Y bien jalados compagabito, arriba la bandera vieja Con la doble P Así nomás compagabito Un hitter pa' rolar, los baby a mi me gustan más Puerto de Mazatlán, divisando la ciudad En jet particular, me pongo en cualquier lugar Destapando la zampai, hay billetes pa' gastar Moviendo bien el aire, everywhere me han de mirar Con unos tenis night, soy maleante y es lo que hay Muy bueno para las cuentas, todo apuntó en mi libreta Alcredo la lista negra, pa' que se pase de verga Pura morrita bien buena, montada en mi camioneta Los radios suenan y suenan, pero yo siempre ando alerta La anota y suenan y su panel Y que me importa lo que digan los demás de mí Si haciendo lo incorrecto fue como sobresalí Haciendo las cosas solo se hace mejor Porque si pides paro te sale cara el favor Para serles sinceros sí le batallé Pero a la vida en ningún momento me le rajé Muchas veces me harté de oírlos murmurar Hoy dejé demostrado que no es bueno hablar de más Quemando pulmón, ando tranquilo Seres marihuana pero nunca desmantó Si quieres volar traigo encendedor Y no den soplete pa' que prenda más perrón Y hoy todo cambió, ya me va mejor Y el que persevera alcanza se los digo yo El que tanto habló, en dónde quedó A callar boquitas me propuse Soy aquel morro que a la vida no le rasgó Ahora resulta que todos se preocupan por mí Cuando me miraron abajo ni un paro pedí Y con mis propias sueñas me tuve que rascar Y ahora todo se arriman en que les puedo ayudar Solo les cuento un poco de lo que pasé Aquel que fue mi amigo no me habla y no sé por qué No me importó lo que pensarán los demás No criticas comida en la mesa no iba a llevar Mucho me costó cumplir con acción Lo que un día en mi boca con seguridad habló Me desearon más, poco me importó Lo que más quise en la vida Dios me lo entregó Hoy todo cambió, la vida giró El que persevera alcanza se los digo yo Y es que tanto habló, en dónde quedó A callar boquitas me propuse Soy aquel morro que a la vida no le rasgó Porque la vida se encarga de comerse a los débiles Si no eres seguro de a dónde quieres llegar en la vida No esperes nada de ello Que haya tus planes, que haya tus metas No todos quieren verte orillas Solo venimos y amigos Aquí no hay más que pura jerga vía Así mero rosa la cadena Ya que ando llegando, ando al tentón Zumbándole casi llego Que dicen los plebes Saben que se beben Y una hace respuestas pa' bloquear Cerré el antro porque ya El que puede, puede Y ni quien los pele Se quedan mirando muy acá No más presumen y no gastan con esas vueltas Solito se quema Ya no más me miran pasar Los lentes al reflejar Las niñas traviesas Se vienen conmigo Luego hacemos cuenta Por agüita de calidad Les vomita de champán Le gustan las babies Y yo se las compro pa' que tiren selfie Yeah Son los efectos del T.A.J.E.F Y escucho roletas del cartel de Sede Santa Y una de la blanca Puras ranitas van a brincar En mi cuello A mi tal vez más para la suerte Trabajando fuerte Y hoy me levante para triunfar Ya mañana solo Dios sabrá Que el mundo rebe Velico los plebes Ya no más me miran pasar Los lentes al reflejar Las niñas traviesas Se vienen conmigo Luego hacemos cuenta Por agüita de calidad Les vomita de champán Le gustan las babies Y yo se las compro pa' que tiren selfies Música 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 Gracias por ver el video